ponme a 20 orcos a los 20 I'm out el chingol virginator? no mames, vas pa tiktok pa y asi es como penetre tu compañero sabe ah ah y eso otra vez tío esta y ahora uno de atrás oh shit se levanta uno ah bueno me tengo que currar se peló es dificil matar a un ranger estan peleando se ve a uno uno close a la derecha creo ando curando use el mapa para cazar a alguien ah esta hermia que esta hermia que es ay son a la vera flag 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 si estan laggados? mhm si ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que buena viejo que sera? un rio agarra full top en lluvia en frente frente 3 a mi ok no me ha visto eso igual ya me vio tengo cluster izquierda ya close voy a tener lluvia izquierda esta pinchando el deponente la otra vez abajo vamos por el dark usa el otro lado espera ok, dejadme holdear a este wey que viene quick wani tiro humo, vamos 2 2 transparentes lo tienen pues aqui no se ve nada wey no se ve ese morillo wey si te creo que no se ve nada wey cayendo uno va a estar safe arriba eh y las balas voy a chitarme esa es mi clota roto ese wey nos tiraron pie y me abro ah si se cual es esta transparente nunca lo he visto que nadie usa armas esas armas que ni esta bien fea va a tirar un jv hay gente en el top o no dark hay un wey top apóyame con ese wey tu lukey aguanta tiraron, tiraron a shirt no le digo debe estar muerto se bajó se bajó ha repultado conmigo pudieron tirar esa alta esta esta dan uno en la bae wani 2 en la bae devuelve me puedes ver down hay otro down dejé disparar a wani down revieron que 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Tap, 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 o le pones al dinero. Matamos a uno, matamos a uno, ya vemos. Están aquí abajo a nosotros. Ahí ya revió. Nice. Blanco. Hola. ¿Está aún? ¿Quieres andar a feria? ¿Está bajando a feria aquí saliendo? Ya. Está hasta arriba, eh. En el segundo piso. Ya, ya, váyanse, váyanse. Ignoramos tantito. Nada, se va a apoyar, eh. Ah, ya, mata. Nice, boys. Oye, wey. En consola, ¿qué es mejor? Digamos, una Play 5. ¿Jugar wireless o con cable? Control. ¿Control? Sí. ¿Cómo que control? Me refiero al cable. Falta uno de este herido. Muerto. Me refiero yo más al cable. O sea, ¿qué es mejor con cable o sin cable? Digo, con cable, pero... Siempre con cable. Pero que no en Play 4 decían que por alguna razón tenías menos delay con wireless. No, wey. ¿Tú te acuerdas de eso, tú, Dark? Sí, yo siempre ya jugué con el control sin cable. Sí, en PlayStation 4 era mejor sin cable, este caso seguro. ¿Por alguna razón? Hasta empezaron a hacer lo del Cronus y eso. No, pero el Cronus, según yo, se ponía wireless, ¿no? ¿O no? No, wey. Sí, pues yo lo traía. Sí. Yo, WTF. WTF. O sea, yo me acuerdo que en algún momento empezamos a hablar del Cronus en los eventos por la interferencia, ¿no? Con... Con cable, pues. O sea, ¿de dónde saldría la interferencia si es por cable? La interferencia, pues, es cuando es más como Wi-Fi, ¿no? O así. Sí. Era como para Bluetooth, pues. Uh-huh. ¿Está guacho, te ve? ¿Va atrás? Interesante, ¿eh? Buena pregunta, ¿no? Te acabo de hacer. Cuando fui para allá, yo, jugamos Wi-Fi. Bueno, Bluetooth, perdón. Uh-huh. No, no. No estoy tan cerca, mi amor. Mira. Párala. Cuidadito, que ni todos esos vatos, a mí me parece que... ¿Qué onda? Nos quieren empeinar, ¿eh? Están bien duros. Mira, mira, mira. Ok, el de la izquierda está solo, güey. El de la izquierda está solo. Vamos, Chalin. Oh, ya no estoy ahí. Uy, vamos. A tu derecha, a mírtelo, ¿eh? Radicamos en South Central el negocio. ¡Cuata, güey! La 1, 4, 1. Así nomás. Dos tocados, one shot. Muertos todos, los tres. Uno. Uno. Otro arriba. Dos. Cheeto. Ohhhh. Ohhhh. What? No. No, güey. No, era la WIPE. Ahí está, güey, güey, güey. cómo te vas a hacer la del guay para los tratos más duros de loite es alguien acá pulrando y actores destinos por ejemplo como que ya está sacudieron bate y de repente se convierte en aru no hay en fea no pero está herido como el croix rojo torta es el huicho no mames gente esto está patrocinado por tortas el huicho el huicho no sé pero podemos a estos vatos buscamos bien jalados where are you going randy yo me asusté porque la vida está medio madreado baby estoy madriado no estoy medio fue un vato con el net para allá y esta ratita de mi caca y está aquí arriba de nosotros ok 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 nada me están trolleando no me digas que eres un maldito ya tengo armas wey está bien pinche estúpida esta partida hasta se escuchan los grillos wey vamos a darme el dinero eso es perder a 10 puntos baby no sé a ver te costé no mames 6 strike wey el peor humo del mundo a ver te vayas te he ido te he ido el otro está acá también herido detuvo lejamos cash maaah sek 到了 atelo despacito si el vato se da a su rna lo matamos Va pa'l techo, güey Mártalo, güey Vámonos, güey Mártalo, güey Güey Wow Abajo, los dos Me gacho Roto uno, voy a reír Me están pegando del barco, momo Tengo uno Otro está al lado izquierdo de él, güey Está corriendo No, no, es como que no están abajo Ahí es con un HRM ¿Ese bato del barco? ¿Qué, güey? Ok, Lukey, I see you Oney, 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 ese que está ahí Les tiré closer, Lukey Oh, Dios mío, es un tránsito, random Tengo uno aquí para ser ya rematado El último está en el agua Enfrente Oh, Dios mío, Dios mío El botón está en zona segura Tiene efecto de él ¿Qué? Trade, 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 trade Por el lado, por favor Por el lado, por el lado Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Ah, pero matalo, 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 matalo Matalo, matalo, matalo Guay Se murió la rica Ah, vaya ¿Qué pasó? Ponle un pincho hotel ahí, cinco estrellas, güey Cayó, cayó, cayó Hijo de tu perra madre, güey Yo no estoy en stream, así que si tarda poquillo, pues yo puedo holdear Flying, te ayudo, Darko Ah, one shot ¿Dónde moriste, Darko? Voy Ah Me marqué sudo, ojalá mi él Seguro abajo Voy a agarrar el drop, vamos, güey ¿Están full abajo, Incias? Sí Pero como le pusieron a Naldo en Lucky Entre broma y broma, güey, pido Mi último video se han ido a medio viralones, güey Ya me quiero meter a ver los... Los comentarios, güey Es mi lugar feliz ese, güey Los enemigos están saliendo en la zona Vigilen el cielo Ah, juega mía Ah, juega mía, aquí abajo ¿Quién frente? Radea Madre mía, Willy Yo también tengo También traigo feria para donde yo viví, güey Ah, pero esos vatos de arriba son decent Esa madre que es, güey Caja, Muni, home Vamos a anivear la pinche puerta esta, culera ¿Va a aventar a la derecha o no se ha ganado el...? Izquierda 1-1-1 Vamos a comprar el JV Full top, está ese vato Ok, tenemos uno arriba nomás 2-2-2-2-2 Ah, jea Fue el desnivel, Canita No, el del flat Está acá, está acá por la tienda Arriba el 1-1-1 Ahí viene, ahí viene Lo va a querer pegar, güey Se aventó otra en Nate Se aventó Está tonto Arriba, arriba Nosotros Dos No, ala, uno Se aventó otro Este güey está muerto Buena Lo va a revivir Lo dejo que arriba Muerto ¿Puedo comprar un clúster? ¿Aguanta ahí? ¿Puedo comprar un clúster? ¿Y no? ¿Hay dinero? El otro güey se fue full top, eh No creo que sea necesario matar a este banto, güey Vamos a un mal top Hay que darle focos a los de allá Sí, sí, sí Incluso le tiró un pie ahí Voy, puedo ver Arre La zona segura está lejos de esta ubicación Llegamos avanzando rápido Se mató el de arriba de ustedes Puchense eso Y usted ya me preocupó por el zap Ya, me estoy cruzando Ya Está aquí a uno Anda, anda, anda Nice Cuarto El techo, el otro Está aquí a otro Tirado Quick Yo ya tengo el penúltimo piso, güey ¿Ya está arriba conmigo? Ya, anda aquí A ver Ya Eh, no, está más arriba Sí No puedo subir al de arriba, eh Escúchame ¿Le quieres subir? Son dos No era uno Ya escucho a uno No, 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 no ¿Ascérate conmigo, Lukey? Donde morí, ahí Tienda portátil Nada, jugamos, tío Jugamos, tío Son dos Son dos Arriba, eh Se rompió Güey, medio A través de la pared Del dron ese ¿Pum, pum? ¿Puedes máscara o nada? No A mí se ha secado Tú no se va a querer quedar, güey ¿En segundo? ¿En segundo? Estación de suministro saliera lista Lukey, yo voy a hacerles un flank por arriba, güey Tú juegas ahí en la puerta Dale Dame, 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 dame A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Muerto uno, el otro se te tiró Te tiré en ahí de ahí, ese calabai No le pegué Ahí uno como abajo de mí Dead Muerto Aquí adentro Dos Subiendo Ya está en el techo Quedó duro esa lata ¿Cuántos solos? Enredado Ok Cuando no lo busques Se da solito Hay que subir Sí, sí, sí Enemigo entrando en el área Bueno, bueno Con Lee Chin, meh Con Lee Chin Se complicó ¿Qué tiene ahí? Rosita dejando la reacción Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!